Bueno, lo que vamos a hacer ahora, como os decía antes, son unos ejercicios, juegos, llamadlo como queráis, que se suelen usar en teatro para romper un poco de hielo, para superar el miedo al escenario, para desmecanizarse, para ganar confianza, improvisar, relajarse y desinhibirse. Son unos juegos muy sencillos, pero me gustaría que todas participáramos. El primero no requiere que os subáis al escenario todavía. Me gustaría que todas os presentárais. Os vamos a pasar, os voy a lanzar, literalmente, esta cosa maravillosa que es un micro, micro pelota, pelota micro, enciéndelo. Así que ahora os lo lanzo, en cuanto esté encendido. Y quien lo reciba va a levantarse, decir cómo se llama y por qué ha venido, en plan, qué está buscando del programa. Y luego, cuando haya terminado, se lo va lanzando a las otras. Sí, bueno, lo haremos durante unos minutitos. Si luego alguien no ha recibido el micro, de todas formas puede levantarse y hacer la presentación. Así que voy y espero, de verdad, no daros en la cara a ninguna. Debería ser suave, pero sigue siendo un micro. Así que voy. Muy bien. Bueno, hola a todas, ¿qué tal? Me llamo Vanessa Ramos, vengo de Palma, de Mallorca, exclusivamente para esta presentación. Hola, soy ingeniero técnico en informática, tengo un máster en innovación y ahora mismo estoy llevando adelante mi propia empresa, donde ayudo a las empresas a pasar del papel al digital. Lo que busco sobre todo es aprender, aprender a esto, a presentarme, a romper el hielo y a tirar para adelante con estas ideas. Y me apetece un montón, por más parte del cómic y de Intercessions. Muy bien, gracias. Ahora... Muy bien. Hola, pues yo me llamo Marisa y, bueno, os conocí hace el año pasado que vine a una conferencia, a una charla que disteis sobre storytelling. Me ayudó muchísimo porque en el trabajo de fin de máster lo hice como un storytelling y me gustó muchísimo. Pero, ¿cuál fue el problema? Que la pega que me pusieron es que titubeaba mucho y que la voz se me quebraba. Entonces, pues me gustaría formar parte del proyecto para perder un poco el miedo escénico y dejar de titubear y de ponerme nerviosa delante de la gente y poder hablar en público. Hola, yo soy Cristina. Yo estoy ligada al mundo tech desde el punto de vista del diseño. Entonces, aunque no desarrollo como tal, pero sí que... no sé si se oye bien. Bueno, como diseñadora y demás estoy ahí codo con codo con los programadores trabajando y los desarrolladores. Y entonces empecé a meterme en estos eventos de tecnología para ir conociendo más ese otro mundo con el que tenía que tratar día a día. Y me interesa el tema de las presentaciones por motivos de autoestima y seguridad en mí misma y poder dar un paso más allá y encontrar... Bueno, me he vuelto un poco loca. Me he apuntado ya a dar algunas charlas. Entonces me he saltado todo el tema. No las he dado aún. Ahora el programa necesito que sea durante esta semana, no durante los próximos meses. Pero bueno, aquí estoy. Aprenderé. No sé cómo... Igual voy en desorden, pero estoy en ello. Entonces ya no hay marcha atrás. Muy bien. Gracias. Hola. Bueno, yo no sé qué hago aquí, la verdad. Me he perdido. No, mi pareja es tecnólogo y me ha dicho, vente conmigo, pero luego se te cuenta, solo hay mujeres, quédate tú. Y yo me dedico a la psicología, al ámbito de la investigación. Pero como me dedico al ámbito de la investigación, siempre me interesan mucho los temas y más la fusión de la tecnología con la psicología. Que creo que... Bueno, de hecho estoy en un proyecto con unos... Tema de drones. Y ando un poco perdida. Entonces estas charlas, en serio, me interesan un poco para situarme. Porque cuando me dijeron, ¿cómo vas a aplicar lo tuyo a los drones? Digo, no sé, ya me diréis vosotros también, porque... Así que más como curiosidad para aprender. Gracias. Hola. Pues yo me llamo Anar. Bueno, vengo un poco... Bueno, actualmente soy fronet, soy desarrolladora fronet, pero acabé un poco aquí de casualidad, porque mi background realmente... Yo soy química, hice la tesis doctoral en física teórica, entonces resultó que en un momento me quedé en el paro, porque el mundo académico, yo, Nerea, te admiro muchísimo, porque estás ahí y se ve que te va bien y me alegro un montón por ti. Pero es muy duro y a veces te quedas un poco colgado y no sabes por dónde tirar. Y bueno, yo tuve la suerte de acabar de fronet, de un poco de pura casualidad, en un sitio que buscaban a alguien, bueno, que subí ese programa y ahí acabé. Y llevo dos años de desarrolladora fronet y estoy muy emocionada. O sea, estoy diciendo, Dios mío, cómo no he acabado aquí antes, porque la verdad es que me flipa. Me parece que hay un montón de cosas que se pueden hacer y estoy enamorada de las comunidades. Estoy enamorada de las comunidades, especialmente las comunidades de mujeres en tecnología, que me parecen maravillosas. Y bueno, entonces también estoy un poco, que me apunto a todo, no me he saltado 25 pasos, como nuestra compañera, yo voy un poquito más despacio porque me da todo un poco de miedo y porque sé que me faltan muchas cosas, entonces estoy aquí para aprender, porque todo lo que sé aprender me parece buenísimo. Bueno, pues hola, yo me llamo Afra, yo soy matemática, pero me he dedicado siempre a computación y ahora ya he dejado de lado la programación y me dedico más a la gestión de proyectos, al tejemanejes. Entonces, ahora mismo me estoy trabajando, después de mucho tiempo trabajando, me he tomado un tiempo y voy a retomar de nuevo mi carrera. Entonces, me he dado cuenta de todas las cosas que siempre he querido dedicar tiempo y nunca he podido. Y en este momento estoy aprovechando a tope. Entonces, vi un poco la charla y me llamó mucho la atención, porque además de eso, me gusta mucho contar cosas, porque me he dado cuenta que muchas veces lo más importante es cómo cuentas las cosas, más que lo que tienes que contar. A veces sabiendo muy poco, llegas a convencer a la gente y a veces sabiendo muchísimo, si titubeas o dudas no convences nada. Entonces, me ha gustado mucho lo que he escuchado y me lo voy a pensar. El micro es un poco raro, se escucha a ratos, así que intentad acercarlo bastante a la boca y a ver si funciona mejor. No sé yo. ¿Se oye? Bueno, yo soy Natalia, también soy matemática, ingeniería informática, y mi perfil, pues, por cosas de la vida, se ha orientado a DevOps y arquitectura cloud. ¿Ya veis? Y bueno, pues, estoy aquí porque me interesa mucho dar charlas, me encanta el mundo de la docencia, me encanta, pues, eso, todo lo que sea explicar a la gente y compartir conocimientos, pero me falta ese último paso de seguridad a la hora de dar la charla, de que me preguntarán, de, oh, Dios mío, qué miedo, a ver si no voy a saber responder. Y, pues, bueno, ya me he apuntado. Bueno, pues, soy Gloria Vázquez, estudiante de matemáticas. Muy bien ahí. Me estoy formando por mi cuenta en Deep Learning y procesamiento del lenguaje natural y realmente creo que soy capaz de dar presentaciones, pero ese miedo a fracasar es lo que me impide hacerlo. Así que quiero pisotear ese miedo, destrozarlo y dar las mejores charlas del mundo porque creo que soy capaz de ello. Y todas nosotras, ¿eh? Ole, ¿tú? Lejos. ¿Está roto? No sé. No, no, está hecho para eso. Ya está. Me llamo Victoria. Yo sí que vengo aquí por curiosidad. Una amiga de una amiga, la que todavía no conozco, está por aquí sentada. Me mandó lo del evento de Meetups. A mí me gustan mucho los eventos, conocer gente, sobre todo los intercambios de idiomas. Y, bueno, pues, aquí me llama mucho la curiosidad. Yo soy de publicidad. Hago, bueno, llevo redes sociales. Entonces, algo muy distinto de lo que estoy viendo aquí, pero ya sabes, estoy aquí para aprender. Y sobre todo la parte de hablar en público, que es lo que me pone también más nerviosa. Y, bueno, pues, aquí estamos. Hola, vale, se oye. Yo soy la amiga de la amiga, ¿qué ha dicho Victoria? Y, bueno, encantada. Mi nombre es Sara. Soy ingeniero industrial, pero realmente trabajo como consultora SAP, especializada en retail. Y me empecé a interesar un poco en estos temas, gracias también a ella. Otra amiga que también trabaja de consultoría, pero de SharePoint. Y me empecé a interesar en el tema de Big Data y Analytics. Y entonces empecé a conocer estos talleres y otras sesiones, porque lo quiero aplicar un poco a mi trabajo. Y, además, este taller en cuestión y apuntarme como alumna podría mejorar con mi capacidad para hablar en público. Tengo que dar presentaciones en mi trabajo y tal. Así que decidí apuntarme. Y ya está. Hacemos dos más y luego pasamos a lo siguiente. Pero de otra forma que queráis presentaros, os levantáis y lo hacéis. ¿Ok? Bueno, pues yo me llamo Amalia. Estoy estudiando Ingeniería Informática en segundo, todavía. Y siempre, desde segundo de bachillerato, pues como que me empecé a interesar un montón en hablar en público. Porque veía que lo cambiaba todo, que a lo mejor te cuentan algo súper interesante, pero con un tono monótono y sin llamar la atención. Y es que te quedas dormida. Entonces, siempre he estado un poco obsesionada con TED Talks y cosas así. Y me gusta mucho hablar. Y entonces, pues, gracias a aquí la amiga, que también está estudiando conmigo, pues me dijo, oye, vente y vemos qué tal. Y pues me interesa mucho porque me gusta hablar en público y creo que siempre se puede seguir mejorando. Y nada, eso. Hola, yo soy Marina, la amiga de Amalia. También estudio Ingeniería Informática en la Carlos III, con Neeria. Y bueno, a mí también me encanta hablar en público, todo lo de las TED Talks, todo lo de donde ha cenado. Siempre me ha encantado hacer presentaciones. Y lo mismo, creo que es importante porque tiene un poder enorme el cómo transmites las cosas. Y, o sea, eso impacta mucho a la gente, dependiendo de la forma en la que lo cuentes. Porque ya no funciona. Hola. Y, no sé, poco más. También me encanta todo lo de las, o sea, Women in Tech y las mujeres en este tipo de campos que son más mayoritariamente como de hombres, digamos. Y, no sé, simplemente estar aquí y escuchar todas vosotras historias me habéis parecido todas súper interesantes. Y solamente escucharos, me ha empoderado un montón. Y, nada, que eso ya está. ¿Alguna más quiere presentarse? Muy bien. Gracias. Hola, yo soy Francis Bell, soy de República Dominicana. Soy abogada, un sector un tanto divorciado de todo el que está aquí, por lo que veo. Pero soy abogada especializada en Derecho a las Nuevas Tecnologías. Entonces, me interesa mucho el sector. Soy docente en esas áreas. Y vine porque quería ver de qué manera podía contribuir y aprender también. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo. Bueno, me llamo Mireia y trabajo desarrolladora hace dos años. Y, nada, yo no soy vergonzosa, pero no sé qué me pasa, que cuando me pongo delante de gente que no conozco y todo esto, pues me da el blancazo. Y me gustaría, pues eso, aprender a tener tablas y a no tener tanta vergüenza a cagarla. Y, bueno, sí, mola mucho. Este programa, verdad, me está ilusionando. Gracias. Bueno, ahora viene la parte de subirse al escenario. Nos dividiremos en grupos. Nadie va a estar aquí solo, aquí arriba. Y nos dividimos en grupos y vamos a hacer algún tipo de ejercicio divertido. Creo que os llamaré por filas, porque es más fácil. Así que, sí, si queréis subir la primera fila y, bueno, y la segunda realidad, porque ya no sois muchas aquí adelante. Y creo que cabemos todas. Venga. Habrá que estar un poquito más... ¿Te animas también? Bueno. Ese es un juego muy, muy sencillo, pero es muy útil para desinhibirse y también improvisar. Lo que hay que hacer es, bueno, tenéis que ir andando un poco en círculo, sin caerse del escenario, por favor. Ir caminando en círculo hasta que os vaya diciendo que empecéis a caminar como algo. Pero para esto quiero la ayuda del público. O sea, que me deis ideas. Una tortuga, un grillo. Esperad, esperad, esperad. Claro, caminad despacio. Así que nada, ir diciéndome cómo queréis... La primera cosa, que caminen como... Una gallina. Una gallina. ¿Qué más? Como un león. ¿Qué más? Para que cambien, pobrecitos. Como un cangrejo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna idea más? Los enanitos de Blanca Nieves. Bueno, cada uno un enanito diferente. Y Laura se anima a cantar también. Venga, la última cosa. ¿Cómo pueden caminar? ¿Cómo qué? Como un águila. Un águila real. Con elegancia. Pues muy bien. Gracias. Lo habéis hecho. Fenomenal. Son ejercicios muy cortitos, divertidos, que pero con poco hacen que te subas aquí, compartas el escenario con otra gente y te sientas bien y no pasa nada. Como veis. Vamos a seguir adelante con otro ejercicio. Bueno, para eso necesito tres personas a la vez. Así que si pueden venir las tres primeras personas de la tercera fila. Mientras tanto os voy contando. Esto consiste en que una de las tres personas hable en un idioma inventado. La segunda, y decidiendo quién hace qué. La segunda va traduciendo al español. Claro, traduciendo lo que le dé la gana, en realidad. Y la tercera tiene que imitar con gestos lo que la segunda persona está traduciendo. ¿Ha quedado claro? No. La primera dice algo en un idioma inventado. Vamos, es que puedo dar alguna de las charlas de estas chungas en las que nadie entiende nada. Vamos, es que puedo dar alguna de las charlas de estas chungas en las que nadie entiende nada. Empiezo ya. Guachiplechi, guachiliglech. Hola, a todas. Soy Inés Huertas. ¿I want to be my lover? En procesos de... Sí, de eso. Transformación digital. No, pero eso no lo digo yo. Vale, perdón. Guachiplechi, ismissimilasi. Quiero que sepáis hoy. Pues Laura lo está grabando, no. Ismisslamsla. Es que me encanta estar con todas vosotras haciendo este estupendo ejercicio. Sí, es que no tenemos mucha vergüenza. Entonces... Genial, de verdad, chingas. Pues la siguiente, tres. Sí, o quién. Voluntarias. Si alguien prefiere hacer esto. Vale, ok. Lo siento. Me han dicho que no. No, no todo el mundo va a hacer esto. Eso sí. Que luego cambiamos. Esto evidentemente es para desinhibirse e improvisar también. Decidí quién habla y quién esticula. Así, idioma inventado y yo traduzco. Tú hablas y yo traduzco. Yo traduzco. Tú traduzes. Arratalaka. Bienvenidos a todos. Takanlaka matalaka. Hoy vamos a hablar de tecnología. Raka saka alataka taka. Repítelo, por favor. Alasaka tarra saka. Vamos a comer pizza. Sipi tipi. Nibitikikití. Con piña y bacon. Oso toko. Moco toko toko. Y vamos a repetir. Gracias. Muy bien. Las siguientes. Que es divertido. Al final termina siendo un poco cómico, ¿no? No. 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 ¿Quién va a hablar? ¿Quién traduce? ¿Traduces? Acatapa. Pintong dang. Tinga. Ua. Bueno. ¿Quién contó? Qué lindo este evento. Estoy muy contenta de haber venido. Sois todas muy lindas. Bien. Distance. Tú lo. Quantum plan. Truncan friends. Me emociona mucho todo esto, pero en realidad estoy pensando en ir a tomar birra. Eso es lo que más me mola. Trin clean. Flung clon. Flung clon. Flung clon. Flang. Yo creo que podríamos ir cerrando y lo mismo nos vamos ahora mismo. Flung clon. Flung clon. Muchas gracias por escucharme y espero que nos sigamos encontrando aquí. No sé si os dais cuenta que cuando inventamos idiomas siempre tendemos hacia el oriental, ¿no? O es sensación mía. Se parece a un japonés o a un chino. Y hacemos el último grupo, venga, de este tipo de ejercicio. La siguiente es tres. Por eso hablar de cualquier cosa. Nadie lo sabrá, sobre todo a la que se inventa el idioma. Puedes decir cualquier cosa. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar de mi idioma rara? Yo. Buenas noches, buenas noches. Estoy encantada de estar aquí. Obequitiri. Hola, vao. Estoy deseando contar todo. Ole, ole, ole. Sí, tengo mucho que contar. A mi chuve, todo nomás, no sé. Tengo toda la noche, cuando queramos empezamos. A menemó. Pero mejor por otro día. Música. Ha sido un placer. Boteca, bote. Mucho gusto, reconocidos a todos. Gracias. Vamos a seguir. Ahora quiero que os subáis la... ¿A dónde hemos llegado? A partir de ahí, ¿verdad? Ok, lo que queda de esa fila y las de atrás. Bueno, en mitad de la de atrás. Hasta a ti. Que vengáis aquí. Bueno, hasta donde queráis. Que vengan unas seis, siete chicas. Y este ejercicio trata de... Bueno, iréis caminando un poco como el primer grupo aquí por el escenario y la idea es que imitéis estados de ánimo, lo que os vayamos diciendo. Tristeza, miedo, alegría, así que nada, empezar, empezar andando y que el público también me sugiera estados de ánimo que queréis que imiten. ¿Perdón? ¿Nerviosa? ¿Qué más? Triste, tristeza. Es muy rápido pasar de la tristeza a la euforia ¿Qué más? Susto Preocupada, ¿habéis dicho? Preocupada Consternada He escuchado, soñadora, ¿no? Me gusta mucho, a ver, soñadora Reza cosas De lunes ¿Cuál es la cara de lunes? Esperaba otra cosa, muy bien De viernes saliendo del trabajo, eso es Pues muy bien, muchísimas gracias, chicas Ok Ahora tenemos que hacer una cosa que No, perdón Perdonad Me queda la última persona De esa fila Y de la última Isa, ¿tú también? Sí, creo que son ellas Pero lo que quería decir es que Volvemos a hacer lo del divertido de antes ¿Sí? De hablar en idioma inventado Soy seis, somos dos grupos Sí, venga, queda risas ¿Un grupo a la vez? Los gatos son maravillosos Hay de todos los tamaños Pequeños, grandes Pero todos maravillosos Es verdad que a veces se te suben al sofá Te lo destrozan Pero vamos, que son maravillosos Y por favor Siempre colocatos Totalmente de acuerdo Es verdad Es que Tengo que comentar Los gatos a veces son muy perezosos Suelen dormir unas 18 horas al día Pero de verdad Son geniales Os maullan por las mañanas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Incluso algunos Son tan geniales Que se despiden de ti Cuando te vas al trabajo O a la universidad De hecho En algunas ocasiones Cuando te despiertas Te traen el desayuno Bueno, es más Algunos gatos han sido Entrenados para bailar La sarandonga La sarandonga Y cualquier tipo de baile andaluz Los gatos se despiden De todos vosotros Con muchísimo cariño Genial, de verdad He aprendido mucho Sobre los gatos Esta capacidad De improvisación Me encanta ¿Quién quiere hablar? Hola, hola En la carretera Había habido un excediente Súper gordo Tres, cuatro, tres ¿Quién quiere hablar? Había un paisano mío Un ruso Estaba viendo Buscado racho a tope Y se ha chocado El contrario era chino En próximos episodios Veremos qué pasa Luego Muchísimas gracias Vamos terminando Antes de hacer el último Que es el pasillo de aplausos Que ahora os cuento de qué va Os recuerdo Que si queréis apuntaros Tanto mentoras como mentís Aquí estamos Aquí tenéis todos los contactos Los encontraréis en Meetup Por favor animaos O si conocéis a alguien Que quiere Aunque no esté aquí Corred la voz Porque Nos hará Muchísima ilusión Contar con vosotras Volvamos a pasillo de aplausos Somos muchas Pensaba que seríamos Tenemos que ponernos Todas aquí Y crear dos Líneas Para que Entre las dos líneas Se quede un espacio El pasillo Empecemos ya desde aquí Porque creo que va a ser largo Así que dos filas Líneas a lo mejor Es que digo fila yo Bueno Eso es Sí, sí, sí Hacia ahí Se puede llegar hasta el fondo De hecho Ocuparéis todo el espacio La idea es que En el pasillo Que se crea Entre las dos filas Vaya pasando Una chica a la vez Recorra todo el pasillo Y mientras tanto Las demás Le aplauden O le dicen cosas bonitas Eso sí Y luego La que ha pasado Se queda al fondo Y así Hasta que la última Lo haya hecho Hacemos una fila a la vez Quiero decir que ahora Yo empiezo desde esa fila Paso Aplaudís Me quedo al final Y luego empieza la primera De la otra fila Soy muy mala Explicando las cosas Pero bueno Bueno Empezó Luego nos vamos moviéndose ya ¡Aplausos! 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 ¡Bien! Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Que está aquí arriba, pero bueno, salimos todos juntos para... Ronda de Segovia 9. ¿Lo has aprendido? Vamos a menudo. Ronda de Segovia 9. Pero bueno, si no salimos todos juntos de aquí y vamos... Y si os queráis, la verdad que estamos encantados. Estaremos encantados. Gracias de nuevo.